Salimos en esta solicitada con una fuerte defensa hacia la escuela pública, la educación pública y haciendo un reconto de todos los logros que hemos tenido en nuestros últimos años donde a partir de el haber podido conseguir el ámbito paritario como ámbito genuino de discusión de cuestiones salariales y de cuestiones laborales con la patronal hemos logrado avanzar significativamente tanto en la mejora de nuestra estructura salarial como en todos aquellos otros reclamos que mucho tiempo vinimos haciendo y que se logran concretar en acuerdos paritarios que se convierten en ley y que tienen que ver con condiciones laborales como la creación de cargos, las titularizaciones anuales haber descongelado la antigüedad, también que durante la década del 90 influía considerablemente en los salarios haber avanzado en todo lo que es formación y capacitación docente que todos los chicos y chicas estén en la escuela aprendiendo con calidad y utilizando todos los recursos tecnológicos de los cuales las escuelas han podido ir contando con determinadas políticas públicas que así lo hicieron posible el uso de las netbooks, las nuevas tecnologías, los libros, las bibliotecas enteras que se armaron en las escuelas todo eso hace a mejorar la calidad educativa por supuesto que decimos falta mucho, esto lo tenemos que seguir mejorando, profundizando pero queremos seguir en este camino de construcción y defendiendo por supuesto la escuela pública en estos últimos años hemos logrado mejorar considerablemente todas estas cuestiones de las que siempre hemos venido luchando y reclamando y en una lucha histórica por lo tanto queremos defender lo que hemos logrado y sentimos la necesidad de hacerlo ¿Hay un cierto temor en el ámbito educativo de que esto pueda llegar a cambiar, esta realidad? digamos que más adelante las políticas sean distintas? Más allá del candidato que gane también nosotros estamos convencidos como trabajadores de que aquellas políticas públicas que afecten todo lo conseguido o que modifiquen pero no para avanzar sino para quedarnos o para retroceder sea quien sea quien gane nosotros vamos a salir a defenderla, vamos a salir a disputar estos lugares porque básicamente como sindicatos nosotros defendemos la escuela pública que defendemos los derechos de los trabajadores y trabajadoras de la educación